¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones estás haciendo aquí? ¿Qué mierda es esta? ¡Capullo! ¡Venga, levanta! ¡Levanta! ¡Cómo huele a mierda! ¡Vamos, levanta! ¡Al suelo, cabrón! Tienen piel, gilipollas. ¡Menuda pintrafa! ¡Levanta! ¡Despierta! 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 ¡Despierta, pedazo de mierda! ¡Ah, claro! Es que hoy se han dejado la basura afuera, ¿eh? ¡Pedazo de mierda! ¡Me das mucho asco, cabrón! ¡Tiene sed! ¡Tiene sed! ¡Eres un puto asco! ¿Sabías que la basura hay que tirarla? ¡No se deja en la calle! ¡Tienes que despertarte! ¡Anda, déjalo ahí! ¡Sí, sí, sí, si quieres debole vosotros! ¡Vamos, ponte en pie! ¡Ha muerto! ¡Finalmente! ¡Hora de... ¡Hora de... Gracias por ver el video.